Seguimos en cuarentena y dije... Hormigas, será una buena película para ver con mi mamá, ¿no? ¿Sabes qué? Había pensado en dejarte participar en mis fantasías sexuales más eróticas, pero ahora puedes olvidarlo. Me he forzado por sacar este video a tiempo porque los amo, porque sé que querían ver mis videos sobre Dreamworks y a pesar de que ahora tengo trabajo, y estoy tratando de ponerme al día con todo lo que está pasando en el mundo porque a la mierda. Pero está tan de locos que en serio necesita un poco de ficción, así que vamos con el primer video de Dreamworks. Un poco de contexto. Ahí por los 80s, 90s, el CEO de Disney era Michael Eisner. Cuando ingresó a la compañía, trajo consigo a Jeffrey Katzenberg, un compañero de trabajo en Paramount, si no me equivoco, y lo nombró Cabeza del Estudio de Animación. Es entre otros personajes, gracias a Katzenberg, que Disney tuvo su conocido renacimiento, a pesar de que tenía mala fama en el estudio. Sin embargo, Katzenberg estaba detrás del puesto de presidente y había una especie de conflicto de intereses. Si quieren saber un poco más sobre el contexto, les recomiendo este libro, que se llama Disney War. Está interesante, pero es mega ultra corporativo, o sea que si no eres muy de empresas, espacios no, y aparte es bien grande. Pero me explica bastante sobre la transición de Disney, desde lo que pasó a ser una empresa familiar con los Disney y, bueno, los yernos de Walt and toda la gente que estaba involucrada con la familia, a cómo pasó a ser una corporación ya de verdad. En fin, resultado, Katzenberg se va en la compañía en malos términos y decide fundar Dreamworks Animation SKG por Spielberg, Sí, Steven Spielberg, Katzenberg y Geffen. Su primera película es Hormigas, o hormiguitas, sospechosamente parecida al concepto que ya estaba anunciando Pixar de una película sobre bichos protagonizada por hormigas, y además fue lanzada dos semanas antes que la de Pixar. Muy parecida a Bichos, esta película trata de una colonia de hormigas donde un miembro en particular siente que no encaja. Es infeliz y se queja, literalmente todo lo que hace es quejarse de su vida y de lo infeliz que es. Siento que en Bichos hacen un mejor trabajo mostrándote cómo Flick es diferente en vez de decirlo todo el tiempo. Esa es la única comparación que voy a hacer, lo siento, pero dentro de desarrollo de personajes, en verdad, eso es algo bien importante. Cuando quieren mostrar la personalidad de alguien, más te dice lo que hacen que lo que dicen. Así que se los dejo. Zeta, la hormiga principal, se ve involucrado en una situación complicada cuando descubre que hay un plan malvado de parte de otro miembro de la colonia y termina en una aventura con la princesa en búsqueda de una especie de tierra prometida llamada Insectopía. Sí, pueden sacar sus propias conclusiones sobre las diferencias y similitudes entre las dos. Siento la animación bastante avanzada para la época. No sé si es solo eso, pero siento que yo no pude conectar mucho con los personajes. Ahora, recordemos que esta es la segunda película en animación 3D. Siento que muchas situaciones y diálogos están solo para avanzar la historia y no me cuajó ninguna de las personalidades de los personajes. De hecho, la mayoría me parecen recontraplanos, dicen lo que esperarías que dijeran y nada más. Para mí lo más interesante fue el orden social y el tema de cómo se maneja la colonia, cómo se definen los roles y el mensaje que te repiten a cada rato sobre cómo debes pensar por ti mismo en vez de seguir órdenes. ¿Y saben qué? Me parece un muy buen mensaje para este momento. Piensen por sí mismos, saquen sus propias conclusiones, vean más allá de una fuente, no se dejen llevar solo por los medios, solo por las noticias o solo por las teorías conspirativas. Piensen por sí mismos. Time to get woke. No me hizo mucho sentido el conflicto con el militar que quería eliminar a casi toda la colonia, incluyendo a la reina. Tipo, ¿cómo es eso productivo? ¿Cómo continuarían la colonia sin la reina? ¿De repente querían quedarse con la princesa y me perdí de eso? No sé, no me pareció tan lógico ni tan fuerte como para engancharme. Eso sumado a que no simpaticé con los personajes hace que la película se me pase un poco rápido. No es una película que yo personalmente volvería a ver. Creo que pueden sacar partes rescatables, pero para mí es una que puedo dejar pasar. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.